En total son 514 kilómetros de trazados integrados mayoritariamente por las autovías Rías Baixas y A75, además de la red de carreteras nacionales como la 532, la Nacional 525, la Nacional 120 o la 541. El plan dentro de la provincia de Urense dispone de 20 máquinas quitanieves, dos palas cargadoras de vehículos y 3.294 toneladas de sal con las que se evitará la formación de placas de hielo. Además los operarios de carreteras dispondrán de 70.000 litros de salmuera. El plan establece un protocolo de actuación ante cualquier inclemencia climatológica que estará coordinado desde los centros de conservación ubicados en Agudiña y Ayariz y estará operativo hasta el inicio de la primavera. A esta infraestructura hay que sumar el operativo de la Diputación y la Consellería de Medio Ambiente para despejar la nieve y eliminar el hielo en los viales que son de su titularidad, que en el caso de la institución provincial suman 2.340 kilómetros, de ellos 500 de red local. La Diputación tendrá operativas 49 máquinas quitanieves y otros tantos camiones, además de 1.900 toneladas de sal. La Consellería de Medio Ambiente, que es titular de 1.100 kilómetros de viales en la provincia, también tiene previsto presentar su operativo en breve. Tendrá en Ourense 13 quitanieves y 60 toneladas de sal.